Para el bizcochuelo necesitamos 6 huevos y 180 gramos de azúcar. 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 180 gramos de harina, 4 ceros. Y para la crema pastelera, 4 yemas de huevo, 70 gramos de azúcar, 30 gramos de fécula de maíz y 30 cilindros. Centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, por si acaso. Centímetros cúbicos de leche. O ML también sirve. ¿Qué serás ese día? Almíbar, 200 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de agua y 80 centímetros cúbicos de vino. Y la decoración, crema chantilly, duraznos en almíbar. Nada más. Los duraznos son Sofía, Sofía trae ya también así. La despensa, mira, duraznos en almíbar, mira que está buenísimo. Y sabes que económico. Sí, además fresquito. Para que ustedes puedan hacerlo este delicioso postre. Ahora, enséñame cómo se miden los centímetros cúbicos, por favor. Es igual que los ML. Ajá. O sea, centímetros cúbicos de ML es casi igual, solo que cuando nosotros hacemos la repostería tiene que ser exacto. Entonces ponemos centímetros cúbicos porque a veces lo vamos a medir con nuestra jarrita. Pero si va a ser con la pesa. ¿Por qué no me pusieron ML nomás para complicarme? Y mañana voy a hacer en taza. En taza, ¿sabes qué es más? En taza, más caserito. Media taza, una taza. Porque apenas regla tenemos en la casa, ¿no ves? Y la cinta de metro para medirse, ¿no es? Sí, o sea, nada más. Oye, pero la anterior semana, mirame, estuviste... Esto nos trajo Grisel, que ya nos estoy ocupando. Mirame, regalizo. Porque ella se olvidó el regalo de Cochabamba y echa la opa, fue el domingo a una feria y me compró la balanza como para que la disculpe, ¿no? Aquí ya pone usted. A ver, probemos. Vamos, a ver. Vamos a limpiar. Limpialo. Vamos, tengo acá azúcar. Digamos, echa alguna cantidad, mire, de bonita. Vamos, ahí, ponelo, ponelo, ponelo. Apóyalo. A ver, ahí se ve bien. Porque te vas a cansar, sí, te vas a cansar. Ahí, espéralo, vamos a limpiar porque está con mi gana. Ya. ¿Quién habrá puesto su banda? ¿Y sabes qué me dijo todavía Alejandro? Y no había digital, me dijo. Esta generacional todavía se quejan. Así más bonito, le dije, que ver el número porque esos números. No, pero es que acá, por ejemplo, cuando quiero pesar dos o cinco gramos, ahí tengo que calcular, pues ya es más complicado para mí, pues porque soy joven, pues apenas ya llevo ahí. Vas a disculpar el próximo regalo. No, por eso prefiero directamente, porque mira, acá ya 500 gramos, un kilo, o sea, va directo. A ver, a ver, a ver, aumenta. Medio kilo. Está bonito, ¿eh? Aumenta, avanzó. No, medio kilo de azúcar y ahí vas pesando, digamos. ¿Estás marcando? Sí, está marcando. Mira, ahí ya va 250. Ah, qué bonito. 250 y ahí ya está 500, ¿viste? Ahí tenés medio kilo de azúcar. Y ahí marca 500, ¿ves? Ahí marca, exacto, para que ustedes puedan hacerlo. Aparte está económico, ¿no? Vamos. Puedes tener esto o directamente la digital o en tazas igual. ¿Ves que es la digital más caro debe ser? Sí, es más caro. ¿Para qué es más caro? No, pues, este costó 80 bolivianos. 80 bolivianos. 80 bolivianos. Y la mía, la digital 150 y no baja de ahí. Ahí está, ¿ves? Pero igual, pero sabes que esto te sirve, sirve para ya sea dulce o para lo salado. Así que ahí, igual tienen que bajar el precio, colaboren. Hay muchos emprendedores cocinando ahora todo lo que es dulce. Imagínate que la pesa cuesta caro. Claro, no puede ser. No, ya no ayudan mucho. Ahí está. Vamos entonces por el bizcocholo, que es el básico bizcocholo, que tenemos seis huevos por acá. Empezamos a batir hasta llegar a punto letra. Y en forma de lluvia vamos a incorporar el azúcar hasta completar toda la cantidad que yo te puse. Igual la lista de ingredientes está pasando por pie de pantalla. ¿Cómo voy a poder leer esa letrita? Parece la letra chica de los contratos que no quieren que lea. Estás muy quejosa, ¿no? ¿Quién se fue en el público? De aquí a nosotros no vemos, pero las personas en la televisión nos ven. Sí, pueden leer, leer. Claro, pues si se dan cuenta hasta el grano que tenemos. Mañana no voy a venir. No, ¿cómo? Echa la bomba, echa la bomba quiere faltarse, ¿no? Para ver en mi casa si esas letritas se pueden leer en la casa de la tele. No, es que mejor aún, para que no te faltes, en las redes sociales, usted sáquele una fotito a la televisión y nos envía y vas a ver que, claro, es Arial 12, 14 debe ser eso. Hay que subir a las redes sociales mejor. Eso, mira, vamos a batir entonces por acá y vamos a hacer nuestro almíbar, así que vamos a prender nuestro fuego por acá. Nuestro almíbar, que yo te dije que es medio que borrachín, pero no se preocupen porque como vamos a llevarlo a fuego, esto se va a evaporar el alcohol, así que no se asusten, va a ser apto para todo público. Ojalá tu volumen, Francia. No, en Francia con su TikTok puertísimo, hasta aquí lo escuché. Yo mirando así, Francia. Ahí se nota que es lunes, no se nota. Vamos, tenemos vino, tenemos azúcar y tenemos agua. Seguro yo tengo que batir, ya te conozco. Esto es para hacer el almíbar, para humedecer nuestro bizcochuelo. Ya de por sí el bizcochuelo ya es bastante húmedo, pero nosotros queremos que quede ese aroma a vino, porque alcohol no va a haber en esta receta, solamente es el sabor a vino. Ahí lo dejamos entonces a fuego medio, para que se vaya evaporando y disolviendo el azúcar. Por acá vamos a hacer nuestra crema pastelera. Prendemos nuestro fuego. Vamos a colocar, ¿qué tengo por acá? Leche, medio litro de leche, hasta que llegue más o menos a hervir. Vamos a ayudar con una varilla, porfa. Gris, me ayuda a batir. Tenemos también, vaya batiendo, porfa. Cuatro yemas. Cuidado con mi varilla, por favor. Ay, 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 suavito voy a agarrar. Tenemos azúcar igual. Como dice mi sobrina Marcela, con suavito ya. Con suavito, con cariñito, con amor. Con suavito, con suavito. A veces un poquito torpe, tiene que ser con amor, son recetas dulces, entonces tiene que ser con bastante amor. Está siendo bueno, yo no soy un poquito torpe, soy una torpe completa, amigo. Es un poquito, poquito, porque depende también de las cosas. Tengo, mi esencia es torpe, no sé por qué. Y mira, tengo por acá igual para nuestra crema pastelera, pécula de maíz, que esto es lo que le va a dar el espesor a nuestra crema. Ahora sí, vas a mezclarlo todo hasta que veas que hayan... Pero aquí está quemando, está saliendo caliente de aquí de las mivas. Estás muy quejona, Grisel. Estoy a esa edad de beceria. Grave es llegar a esa edad ya. No, pero en serio, ahí estaba empezando a salir el caliente. Hasta que eliminemos todos los grumos, cambiamos ahora sí de varilla por espátula. Ay, ya ves, está en perfecto estado. Y vamos entonces por el bizcocholo por acá. Mira, ya llegó a punto letra. Vemos que ya dobló el tamaño y ha cambiado a ese color amarillito pálido. Entonces, ya podemos dejar de batir y seguir añadiendo el resto de ingredientes. Apagamos nuestra máquina. ¿Y estas máquinas cuánto cuestan más o menos? Uy, ni te digo el precio porque te vas a caer como con doritas. Ni idea tener. Sí, es bastante carito, pero ¿sabes qué? Y yo, señora, con la licuadora nomás o manual. Pues, ¿cómo que es licuadora? No va a ayudar. Oh, batidora, quise decir. La batidora igual. ¿Cómo lo tiene Yante? O sea, ya tiene una X ya con la batidora. Estoy muy lenta hoy, realmente. Estoy más rubia y realmente lo estoy sintiendo. ¿O saliste el fin de semana? ¿Te desvelaste o no? No, yo no me desvelo. Hace siglos salí, no. No, tuve en un pequeño evento, una reinauguración de un spa, éramos poquitas personas, pero ocho y media ya estaba en mi casa. ¿O ocho y media ya estaba? No, a esa hora. Recién comienza la noche. No ser responsables, no nos podemos aglomerar, estar lleno de pachanga con mucha gente. Y además la Bendy, pues tenía que recoger a la Bendy y ya estaba en casa. Ya no sale. ¿Ve? Después se queja que uno no la invita. ¿Para qué decir? Que quede grabado la memoria de la gente. Ya no salgo hasta el día siguiente, dije. No se queje. Si voy a volver en el mismo día, ya puedo ir. Bueno, ahorita hay que cuidarnos. Después lo que quiera. Oye, pero Chichi, ¿viste que salió y no te invitó? ¿Ah? Salió este fin de semana y no te invitó. Era mi invitación de un spa. Él no estaba invitado a lo del spa. No conoce a la dueña del spa. Era que lo llevé a Chichi, no sé, por ahí le hacían algo también. Le mando besos a mi doctora Marlene. Mira, mira. Tanto que me hace falta. Ya salí, déjame trabajar. Yo sé que todo el día está. Sí, tenés que seguir batiendo, tenés que seguir batiendo hasta que se espese. Ves que quedan como unas bolitas. No te asustes porque tenés que batir, batir, porque ya se está empezando a espesar. Termina de espesar, ves que ya. ¿Cómo cambia? Mirá, cómo cambia totalmente. Ahí ya pagamos porque si no se nos va a quemar la crema pastelera. Ya cuando nosotros veamos, préstame, Gris, que podamos formar un caminito y tarden, juntarse, ese es el punto exacto para retirarlo del fuego. ¿Y aquí era solo leche y huevos? Era leche, yemas, fécula de maíz, esencia de vainilla y listo. Podés ir también a incorporar ralladura de algún cítrico o alguna esencia de preferencia. ¿Cómo cambió? Eso, mira, por el bizcocholo tenemos los huevos, azúcar, tengo esencia y voy a tamizar la harina. Ahora sí podés ir a un consejito, Gris, mientras que voy tamizando la harina. Chichi, en vez de estar aquí entregándome, danos un buen consejo. Mira, nos quedamos en el bizcocholo, era batir los huevos, mejor dicho, con el azúcar hasta llegar a punto letra, después le incorporé esencia de vainilla y harina previamente tamizada. Esto lo voy a llevar a una bandeja más o menos de 40 por 40. Obviamente engrasada para que se pegue. Claro, engrasada y mantecada para que no se pegue. Y el horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados. Siempre. La cocción va a ser más o menos entre unos 10 a 15 minutos. No despegarse del horno porque yo no quiero que salga muy negro, porque ya una vez se pasa, va a quedar muy crocante. Pero yo no quiero que quede. No, mentira. No, ¿cómo que? No, ya era crocante, era crocante. Era crocante, no eran duras, mis pobres galletitas. Vamos a hacer bull todo el año de eso, Alejandro. Sí, yo creo que sí, todo el año me voy a quedar con eso. No quiero que quede muy duro, ni tampoco muy negro, mi viejo Cholo, porque quiero que quede esponjocito y así esponjoso le puedo incorporar el almíbar que ya hice. Esto lo llevo al horno 10, 15 minutos y yo ya tengo un paso adelantado para ir armando mi pastel. Siempre, porque no hay tiempo. Claro, por acá, mirá, si sale mi pastel y vamos a empezar a armar. Yo voy cortando, puede ser directamente que la torta sea redonda, entonces lo haces en tu molde redondo tradicional. Pero yo quiero darle otra forma, entonces voy a darle más o menos una forma cuadrada o rectangular. Yo me estoy ayudando, mirá, con un cuadradito, que este va a ser mi molde. Estos lo usan de tapita a veces para los delivery, ¿no? Claro, lo pueden ocupar de tapita en los tuppercitos o cualquier otro molde o cualquier otro diseño que vos querás. Pero normalmente tradicional, esta torta es rectangular o cuadrada. Vamos a ponerle una capita, claro, puede ser la M de mamá o la inicial igual, para este 27. Porque ¿quién no ama la crema pastelera? Y vamos a empezar a armar nuestro bizcochuelo o nuestra torta. Y sabes que ella cometió un error acá ya. ¿Cuál fue tu error? ¿Por qué me distraes? Pues chichi. ¿Yo? No es que tenía que colocar el almíbar primero. Yo te acompaño, güey. Ya, 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 tranqui, tranqui. Para el segundo bizcochuelo le vamos a colocar. Para el segundo piso le ponés el almíbar. Ahí, el bizcochuelo, vamos ahí, mirá, vamos a emprolijar nuestra crema pastelera. Mira, ahí, al ritmo de la música y vamos emprolijando para que no se vaya desbordando en nuestras paredes. Vamos, vamos colocando. Sí, era por el almíbar que la masa queda así, blandita, blandita, blandita. Mira, ya de por sí la masa, has visto que tiene tres ingredientes. Entonces va a quedar aireada y también va a quedar bien esponjocita. O sea, cuando nosotros le colocamos el almíbar es porque le da directamente más humedad. Mira, vamos a cortar. Oye, y hablando del sabor de lo que preparaste, me gustó que es bien delicado. Porque, bueno, ya todo el mundo conoce el sabor de la crema pastelera, digamos. Claro, el clásico. Pero no se sintió tanto porque hay como una delicadeza de mezcla de sabores con la masa. Y la masa suave, no invasiva. Bien, me gustó. Claro, porque hay contraste de sabores, o sea, no es nada empalagoso. Y sabes que el toque que a vos te gustó fue el almíbar de vino. Como te digo, en esta torta no tiene nada de alcohol, así que es apto para todo público. Solo que queda el aroma a vino, es el de uva. Entonces es el que le da el toque perfecto. Lo vamos a emborrachar a nuestro bizcochuelo. Y vamos a colocar luego una capa de crema Chantillín. Mira, 10 días del Día de la Madre. Ustedes están pensando en el regalo, ¿por qué no hacerle esta deliciosa torta? Y sabes qué, hablando de regalo, Chichi. ¿Qué? También tienda amiga, pensó en todos nosotros. Ah, claro, hay que llevar una tortita, pero también algo de esto. Mira, ya estamos ya empezando a decorar. Yo me estoy llevando con una manga y una boquilla, así bien caserito. Mira, vamos por acá. Oye, Ale, yo acabo de llegar. No sé qué le pusiste. Mira, tenemos diferentes rellenos. Tenemos bizcochuelo. Tenemos un almíbar que es de vino. Luego le coloqué una capa de crema pastelera, que fue la que hizo Grisel Quiroga. Luego bizcochuelo, almíbar. Luego crema Chantillín. Y luego una capa del bizcochuelo. Y empezar a decorar con la misma crema Chantillín. ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó, Mario? Alcanzásela, me dice, está vos más cerca. Me voy a mostrar a la gente que tiene por dentro. A ver, ahí está, mira, por cada relleno. Tenemos el bizcochuelo, como te decía, crema pastelera. Tenemos bizcochuelo, crema Chantillín, durazno de Sofía. Y también tenemos otro bizcochuelo. Y mira, tenemos otra capa de decoración de Chantillín y durazno encima. Súper fácil, económica. Aparte está con fácil y la combinación ideal para que ustedes puedan hacerlo. Vamos a cortar unos duraznitos por acá para poner así un cubito. Y terminar el toque perfecto de esta deliciosa torta. Oye, qué rápido lo hiciste, ¿no? No ha tardado mucho. Mira, es económica. No tardás nada. La combinación perfecta. El regalo perfecto. O sea, yo ya te estoy dando sugerencia para que vos sorprendas a tu mamá este 27 de mayo. Mira, colocamos el último duraznito. Y ya está listo. ¡Oh, tremendo! No queríamos irnos al corte todavía para que la gente pueda ver el resultado final de esta torta. Que se ve buenísima. La sopa inglesa, ¿no, Alejandro? Claro, sopa inglesa. La combinación perfecta. No vamos a un...